Una de las hipótesis que manejan las autoridades sobre este atentado es que se habría planificado, fraguado, desde la cárcel del 15 de Asua. Una fuente dijo a CDN que un recluso de ese penal sería el que recibió los 400 mil pesos del que hoy dijo la F de la policía y que él fue el encargado de contratar, a su vez, a la banda que perpetraría ese hecho, que fue consumado el pasado domingo en un bar de Santo Domingo Este. Se supo que los investigadores, tanto de la policía como del Ministerio Público, se trasladaron la tarde de este miércoles al penal 15 de Asua para sacar a este recluso, repito, que habría recibido los 400 mil pesos y proceder a interrogarlo. Repetimos, es una información que ha dado una fuente a CDN. Estaremos, por supuesto, muy atentos a cualquier nuevo detalle de este importante caso.